Recuerdo un momento tan bonito En la noche en que tú y yo nos conocimos El gusto nos centró por la mirada De este amor un gran derrucho hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscándonos cuidar todos los datos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos centró la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque elevaba Pero de nuestro amor se hace una hoguera Yo me entreten tus brazos De que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos el invierno, primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejar lo de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos centró la ropa Nos centró la ropa Nos centró la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque elevaba Pero de nuestro amor se hace una hoguera Yo me entreten tus brazos De que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos el invierno, primavera Nos centró la ropa Nos centró la ropa Así sonó El invierno